Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Los Expertos Opinan. ¿Qué consecuencias tiene utilizar facturas falsas? Para eso le doy la bienvenida al licenciado Rodolfo Jerónimo. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por estar con ustedes. Un gusto y a tus órdenes. Al contrario, para nosotros es un gusto. Vamos a comenzar. ¿Qué consecuencias fiscales tiene utilizar facturas falsas? Bueno, desde el punto de vista fiscal implica, por un lado, una erosión en la recaudación. Las personas que utilizan este tipo de documentos, pues lo que hacen es que normalmente obtienen documentación emitida por alguna compañía que cobra por él o por esa factura una comisión retornando el recurso. Y esto origina que con eso disminuyan la base del impuesto sobre la renta e incluso el impuesto al valor agregado. Y con eso, pues lo que hacen es provocar que no se llegue de recursos el Estado a través de las contribuciones, concretamente en este caso del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Sobra mencionar que esto es un delito. Por eso es que, ¿qué consecuencias legales tiene el uso de facturas falsas? Correcto. Efectivamente se trata de un delito y particularmente desde que en el Código Fiscal de la Federación tenemos varias disposiciones que regulan que el traficar con este tipo de comprobantes constituye el delito de defraudación fiscal, lo cual implica para las personas que lo utilicen el riesgo de que puedan en algún momento ser sancionados como un delito que incluso se considera agravado. Agravado significa que la penalidad que corresponda en materia fiscal si son, por ejemplo, nueve años y se incrementa al 50% la penalidad, lo cual implica que lleva una penalidad fuerte para el contribuyente y en algunos casos puede incluso llegar a ser considerado como delincuencia organizada, lo cual implicaría que aplicaría la prisión preventiva oficiosa y esto significa que las personas tengan que transcurrir todo el proceso, incluso en prisión, aún antes de haberse dictado una sentencia en contra de ellos. Claramente no es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo le hacemos para identificar si una factura es falsa o no? ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, como tal, hoy no sería una factura falsa porque hoy se trata de documentos digitales. El nombre de factura falsa viene tanto de la época en la cual los contribuyentes acudían a impresores clandestinos y simulaban documentos en papel que se veían auténticos. Hoy, con todo el auge que ha tenido desde 2014 para acá la factura digital, hablamos de documentos auténticos. Lo que no es auténtico es la operación, es una factura emitida sin sustancia, sin materialidad alguna. Entonces, ahí como medida preventiva, pues por supuesto para el contribuyente no incurrir en este tipo de prácticas. Y dos, también puede pasar que el mismo contribuyente tenga este tipo de documentos sin que se dé cuenta, porque el contribuyente también incurre en gastos de viaje, va en restaurante, o sea, tiene operaciones con proveedores con los cuales no necesariamente tiene un trato recurrente. Y alguno de ellos pudiera estar en este listado. Entonces, lo que tendría que hacer es verificar en los listados que emite el servicio de administración tributaria en su página de internet y ver si alguno de sus proveedores no está en ese listado y de ser así, pues efectuar las correcciones correspondientes. Ahora, estos documentos falsos de los que nos habla, ¿afectan a la seguridad nacional? Sí, se considera que es una medida que afecta a la seguridad nacional. Tan es así que por eso se considera delincuencia organizada. Y también, inclusive, en la ley, la ley Fiorpi, la ley antilavado, como se conoce coloquialmente, tiene como objeto proteger al sistema financiero. Entonces, precisamente, quien utiliza este tipo de documentos, pues, indirecta o indirectamente puede hacer que esos flujos o esos recursos que vienen de actividades ilícitas, se le dé la apariencia de un dinero lícito. Por ejemplo, si alguien le ofrecen una factura, él va a hacer una transferencia que viene de un recurso bancario. Y a lo mejor el retorno se lo hacen en efectivo de quién sabe qué procedencia. Entonces, ahí es donde puede haber todo ese lavado de dinero y toda esa amenaza, todo lo que es el sistema financiero y todo lo que tiene que ver con el interés y seguridad nacional. Ahora, nos mencionaba que el contribuyente podía checar el estatus de las empresas a las que está emitiendo o de las que está recibiendo facturas. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno para acabar con este mal? ¿Qué herramientas está utilizando? Pues, el gobierno ha tenido herramientas siempre desde que nació el Código Fiscal de la Federación. Los documentos falsos han sido considerados de fraudación fiscal. Pero una medida que le ha sido muy atractiva para la autoridad es precisamente el artículo 69B. Porque una vez que publica esos listados, origina que la persona quien emitió la factura le solicita que acuda ante la autoridad fiscal a demostrar que es una empresa que tiene los activos. Y para quien adquirió la factura, le da un plazo de 30 días para que acuda a demostrar que los bienes que adquirió son reales o que los servicios que recibió son auténticos. Y esto origina que desde ahí un proceso de fiscalización indirecta de la autoridad. Y si el contribuyente no se corrige, lo que hace la autoridad es que en un proceso de revisión puede considerar esas operaciones como simuladas y eso te lleva a un delito de defraudación fiscal. Y si una empresa tiene o proveedores que estén en ese listado, tiene una medida de presión excelente que es la suspensión del certificado de sello digital. Y con ello, pues, impide que los contribuyentes puedan facturar. Entonces, son medidas que le han dado mucha recaudación a la autoridad por todas las consecuencias que ello implica. Obviamente la digitalización influye mucho en tomar estas medidas. Totalmente, porque la autoridad tiene hoy día esa ventana donde desde el momento que se emite un documento, ya lo tienen, ya lo tienen en el portal y sin hacer una revisión directa a los contribuyentes, ya tiene esos mecanismos para poder identificar qué contribuyentes tienen activos, tiene infraestructura con el GPS, se ayuda de herramientas para ver si ese contribuyente declaró tal domicilio y ve a través de Google Maps o alguna aplicación que es un terreno valido. O sea, tiene muchas formas de poder tener la trazabilidad e incluso tejer toda la red de facturas que se hacen en operaciones que se llaman como operación carrusel, que es facturar una empresa a otra a otra y puede arrastrar todos los flujos de su operación y detectar dónde están esas desviaciones o ese dinero que impacta en la recaudación y que a veces nunca llega al Fisco Federal. ¿Qué información tan interesante? Muchísimas gracias licenciado Rodolfo Jerónimo y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.